Bueno, ahí está el Capitolio, increíble, la laguna esta, aquí la gente partidiana con sus familias, ahí están jugando softball, al fondo se ve el monumento de Washington, el obelisco, es precioso, realmente me lo imaginé así, pero no, no, menos de lo que estoy viendo ahora. Pareciera que estoy haciendo una película de esto, realmente es precioso, aquí viene toda la gente de todo el mundo, árabes, latinos, ingleses, de todo lado, está bastante bien.